En esta oportunidad, los alumnos de quinto grado A de la Institución Educativa Santa Rafaela María presentarán la estampa costumbrista El Pediche, titulado El Amor de Mi Vida. ¡Nueve sin orejas! ¡Ocho tranquiladas! ¡Nueve sin orejas! Hola, chinita, qué linda vos tienes, hermosa como una rosa, eres la más linda, estrella de mi vida, dulzurita, ¡ay, ña, ña! ¡Ay, picholo, bandido, pues me has que me sonroje tú también! Lo que quiero es casarme contigo, lindurita, yo te amo con todita el alma, y al verte tan hermosa, mi corazoncito hace pum, pum. Ve, hasta la cinta se me cae de la emoción, ya me convenciste, desgraciado, ya me casaré contigo y después eres el mejor amor de mis amores. ¿Qué estás haciendo con ese cholo? Le voy a decirle acá para que te cuelgue, te raje con la arena y te meta rocoto, para que no estés detrás de los cholos. No te preocupes, voy a ser tu cuñadito, además son cosas de la vida. Toma tus diez solcitos. ¿Diez soles? ¡Diez soles no vale, mi hermana! Toma tus cincuenta soles, además te daré de todo cuando me case con ella. Reciba, no, mi hermanito, pues algún día tu corazón brincará con una china linda de ojos azules. Esto ya no está tan mal. Bueno, dámelo ya, nada hablaré. Nada más, sin gozo, sin miedo. Voy a venir a pedirte la mano el jueves por la noche. Amarra a los perros para que no me muerdan. ¿Qué le gusta a tu papá? ¿Yonke, vino o cerveza? A mi taita, pues le gusta tomar su cañazo por método cuadrado, que pues dice que la cerveza tome el burro. Chao, morcito, luz de mi vida. Eres pareces una cereza, que cuando te veo mi corazón se endereza. Ay, pues se me cae esto. Ya, pues, nos vemos, pues, morcito, corazoncito de Oropel. Eres más bello que el clavel. Oye, cholo, don Vitilo, qué trabajador que eres. La que se case contigo vivirá feliz a tu lado. Si quieres, pues vengo a ayudarte. Mira, hasta ya dejé la alforja por ayudarte. No me hagas reír, china. ¿Qué, pues, ni podrás? Vendrás a rascar igual que la gallina. Ja, 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 y como la gallina dice. ¿Qué, pues, este cholo no me ha visto trabajar en mi jalca? Ay, ya, jaló pico, jaló lampa, hasta yunta. Ay, este cholo gafo lo que se pierde. ¿De dónde saliste, pues, china, si yo nunca te he visto? ¿De dónde, pues, voy a salir? Yo, pues, salí de la panza de mi mamá. Yo, pues, soy la Catalina. ¿Qué, pues, no te acuerdas? Yo te aconsejaba en los exámenes, te ayudaba en las tareas. Brutito, pues, eres hasta detrás de mí andaba solo para que te pasen las tareas. Yo, pues, me sacaba toditos, veintes. Tú eres la Catalina Patas de Ballina. Por andar cosquillándome, una vez el profesor vino, sacó su correa, te dejó verde las piernas. Ay, don Mitilito, ya, pues, que dejar de pelear, que, pues, ladro y ladro, parecemos perros. ¿Sabes qué? Yo, pues, he visto que eres un hombre bueno, trabajador. Los dos haríamos una linda pareja. Si tú y yo nos casamos, pues, porque yo a ti te amo. Ay, china, gafa, qué dirá la gente. Además, yo ya tengo mi prometida. Ya, ya me voy. Voy a ver a mi taita, debe estar esperándome. Ay, china desgraciada, ¿dónde te has largado? Las guichas están vale, vale, por ahí rápido, por salir a la pampa. ¿Dónde has estado? Tita, no, pues, se me enoje. ¿Qué, pues, me encontré hablando con el cholo Don Mitilo? Ay, pues, me he enamorado de él. Qué fuerte es ese Don Mitilo. Ay, tita, le ayudaré por desgranar el maíz. ¿Qué, pues, ya lo ha desgranado casi todo, diga? Don Mitilo, Don Mitilo. ¿Y quién, pues, ese cholo? Yo no lo conozco. No, pues, se va a acordar del Don Mitilo. Es el hijo de Don Raúl, de esos de la ronda, ¿no, pues? Y era también por mi promoción, de la escuela. Es cholo, pues, hijo del Raúl. Pero yo ese cholo lo he visto con la araminta varias veces en el monte. No has de conocer a la china. Es hija del Maximilio, ¿no, pues? Ay, pero sus taitas, esos son compadres de toda la vida, pues. Estarán felices de hacerse con suegros. ¿Y vos qué quieres, china, metiéndose entre esos dos? Ay, pues, tía. Es que ese cholo, pues, me gusta. Artismo me gusta. Y si yo me caso con él, ya tendríamos nuestra vida asegurada. Ay, china maldiciada, ¿en qué problemón te estás metiendo? Eh, Don Raúl, pues, de la ronda. Ellos nos agarran por ahí, nos dan nuestra maja. Ahí sí que te duela. ¿Qué, la ronda nos va a estar pegando? Ellas antes pegaban. Hoy, pues, lo denuncié con la policía. Antes sí, pues, daban maja fuerte. ¿Sabes qué? Voy a hacer el intento para de conquistar su chola. Chinita, disparate. ¿No ve que pa' eso te ha dejado tu mamá conmigo? Ay, Dios. ¿Pero qué más voy a hacer? Ay, pero ese nos agarra, en china. Ese nos dan duro también. Se va a estar preocupando. ¿Sabe qué? Mejor que deshacienda la comidita. Yo, pues, voy a seguir pasteando los guichos. ¿Qué, pues? Ese sangués, peguejo. Y tal vez, pues, le encuentre al cholo vuelta por ahí. Adiós, titas. Se cuida. ¿De dónde, pues, bien, están apurados? Segurito has estado echado por allá por la loma, eh. Yo esperándote para irnos a trabajar por allá por Gallipampa. Yo he estado en Nalgazpampa. ¿Y sabes, Taita? Me enamoré de la hija de don Maximilio. Ella ya me ha aceptado. Y le voy a pedirle la mano los jueves por la noche. ¿De esa landosa, pues, te hais de enamorar? Esa china no sabe ni arrear las vacas. Ni un plato, pues, de sopa te podrá hacer. Te va a matar de hambre. Guap. Pero ya, pues, bueno, soy un muy buen amigo con Maximilio. ¿Acaso va a ser para ustedes? Somocoso, vienes a faltar el respeto a tu padre. Te voy a dar una penqueada como para que te acuerdes. ¿Por qué, pues, estás enojado? Parece que están peleando. Este cholo ha venido con el cuento de que quiere mujer. Que se ha enamorado de, dizque, de esa china de don Maximiliano. Ya fue viejo. Nuestro ñañito ya está en la hora de casarse. Yo ya quiero tener nietitos. ¿Ves que ni en la casa de las ratas no se acompañan? Taititos, me voy, pues, a ver a Florencio. A que me ayude a cargar el pan. Y que me ayude a los preparativos. Él ha sido mi amigo de todita mi vidita. ¡Dumitila! ¡Oye, aquí estoy! Ay, Florencito, es que ando preocupada. En la mañana le dije a la china araminda que nos íbamos a casar. Y ya quedamos. Y de nantitos vino a la china Catalina diciendo que soy el amor de su vida. Ojalá que la amiga no se entere. Mira cómo son las cosas. Vino enamorando a la Catalina para que se enamore de vos. Ay, amigo, ¿y si le dije que se case contigo a la Catalina? Afortunado. Mira cosas del destino. Vuelta, pues, te encuentro. Ay, Florencio, te está hablando el chulo gajo. Oh, de mi tío, yo te estoy hablando a ti. No te me hagas el sonro. ¿Qué, por qué le va a estar hablando a Florencio? Si ese niño me atrae. Ya me han contado que estabas de novio con la sornosa de la araminda. Pero yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para separarles. ¿Qué dices, chinagafa? El domitilo se va a casar conmigo. Lárgate, si no ahorita de un piedrazo te reviento los dientes. ¿Qué dices, chinagafa? Ahorita, pues, me salgo este chale y te doy duro porque nadie te ha hecho probar estas horas, ¿eh? Por el domitilo yo no sé qué te va a pasar. Ya no discutas, Catalina. Mejor cálmite, te acompaño a pasear a Luísas. Yo te amo, mi aramindita. Ya le dije a mis taitas que nos vamos a casar. Y ellos ya han aceptado. Cholo, le tengo artismo, miedo a mis taitas. Mejor porque me ayuda el Josefino, como él es varón. Porque si no, hoy día, pues, me revientan el que te cuento. Ya, pues, Josefino, convéncelo para mis taitas del casamiento, para que no me imaginen. Ya, pues, China, pero no te estarás apresurando. Escuché, creo que pedirán. Seguro debe ser por mi sorrera. Oíste, pues, bien, mamá. Me quiero, pues, casar con el domitilo. Esos son de buena familia. Yo, pues, los acepto, pero ¿qué pedirán tus taitas? Yo hablaré con ellos. Mamá, ¿para qué nos has juntado aquí? Seguro ese asunto serio, mía suelita. Ya me están asustando, ya. Yo les he reunido hoy aquí para hablar del futuro de la Alaminda. Y aquí está Grandecita. Se quiere casar y quiere formar su familia. Así que, ustedes. Yo no estoy afuera, pues, pero si es su decisión, ¿qué me voy a hacer? Ahí después aguantará las bajas y cuando no haga bien el desayuno. Viejo, sí sabe pelar sus papas sangre cuadrada, pero lo hacen ñañada en la comida. Esa, hermanita, no te landearon. Porque si yo hubiera sido tu taitas, te hubiera matado. Yo sí le quería pegar, pero por respeto a mi suelita, estoy llevando las cosas con calma. Al fin, yo no voy a sufrir. China lavamos las taitas y se pasó a la muerte. Y yo no te casas. ¿Qué? Pues, ¿quieres decir que yo soy la muerte? Te cuento que mi hermano se quiere casar. Ha venido con ese cuento, que es que se va a casar con la araminda. ¿Qué? Pues, esa china no sabe ni lavar. En cambio, tu sobrina, la Catalina, ¿cómo se llama? La Catalina, pues, esa sí, este, es china fuerte, diga. Sí, pues, mi china sabe hacer de todo, pues. Si cocina, pero qué rillicura. Treja es pa' que haga sus cosas. Yo, pues, quería que seamos familia. ¿Qué? Pues, mi taita ya lo aceptó a la china esa. Ya, más bien, tú dile a la china Catalina que se ponga las ganas, que no se agafa, que le enamore el Florencio. Está buenísimo, pues. Más vale que mi china se olvide rápido de tu hermano. Si no hubes la ronda, nos agarra. Eso nos hace. Y tú debes buscarte rápido un buen cholo. Vos, pues, eres buena china. Pero, ¿qué? Pues, con esas landas, hasta las moscas lo asustarás. Ay, pues, que también grite y grite y paras. ¿Qué? Pues, ahí todo el mundo te tendrá miedo. Ya ni me digas, ya. Mi hermano se vaya a enojar por estar hablando contigo. Vaya a decir que soy la oveja negra de la familia. ¿No ves que tu china Catalina le anda gileando por ahí? Ya, pues, yo también ya me voy rápido a hacer la merienda. Y voy a buscar a mi china por ahí. Catalina, guaguita hermosa. Ya, ustedes detrás de ese cholo domitilo. Deja que se caes con la lamina. Que con el tiempo se va a dar cuenta que lo convenieras vos. Esa china no sabe hacer nada, por nada. Ni pelar papas sabe. Ay, Dios. Pero bueno, vos no debes perder el tiempo. El Florencio está soltero por ahí. Ese sí tiene algo que ofrecerte. Hasta platita tiene. Ay, mi chinita. Ese sí te conviene, pero de veras. Sí, tiene razón que fue el domitilo. Más buen cholo había sido el Florencio. He venido hablando con él y me ha dicho cosas tan bonitas. Yo ya estoy enamorada de veritas de él. ¿Y sabe qué? Creo que este año va a haber dos pedichos. Y vamos a ver quién es más feliz. Si la ramita o yo. Ay, mi hermosudita. Hermosudita, algo puedes aprender de mí. Que cuando con un cholo no se puede, otro se busca. Ay, pues, por las puras no te ha dejado tu mamá conmigo. Tienes razón. Como dice el dicho, si una vela se apaga, doscientas se encienden. China, dejémonos de tanta gafera. Vamos rápido a hacer la merienda. Llega el viejo y no encuentra merienda. Nos acaba nuestra vida. Esa vida nada lo deseo. Pero ya, pues, vamos a la comida, pesto y gritón. Don Maximilio. Don Maximilio. Ya va, pues, más fuerte. Parece que la casa no te ha de comer. No la comes. Así se llama. Yo te voy a enseñar a llamar. Don Maximiliano. Don Maximiliano. Buenas noches, don Raúl. Y ese milagro, llegue. Buenas noches, pues, don Maximiliano. Buenas noches. ¿Qué milagro por aquí? Acá, pues, visitándole. Como para brindar los tantos años de amistad. Salud, don Maximilio. Un momento. Esto no es por la amistad. Debe ser por algo. Va, qué milagro, don Raúl, doña Lucila. Pasen por aquí, por la chocita. Dicen que me dieron tomar una copita de vino. Por ser buenos antiguos y por la amistad. Ya es que por eso va a ser. ¿No lo ves que han venido con una carga de botellas de vinos, una alforja de bizcochos? Es seguro han venido para pedir la mano a la china Araminda. Entre tanto, se pusieron de acuerdo para la fecha del matrimonio. Estamos de acuerdo. Salud por Adaminda y yo. ¡Salud! Hijitos, estoy muy anciana. Yo dejaré como era esta chocita, llena de pulgas, piojos, hasta lagartijas. Además, los cueros y los pulgas se están pudriendo. No tengo nada más que dejar. Ya, pues ya hemos comido, ya hemos bebido. Y como dice el refrán, corazón contento. Ay no, así no era. Ahí me confundí. Es que fue la emoción. Y como dice el refrán, barriga llena, corazón contento. Ay no, ya bueno, así no era. Eh, pero ya fue. ¡Inicie el baile! Soy chotana de sombrero palma, soy chotana de sombrero palma. Solo bueno, me gusta cantar, solo bueno, me gusta cantar. Difundiendo canciones andinas, difundiendo canciones andinas. Nuestra música tradicional, nuestra música tradicional. Admirada en mi tierra de Chota, admirada en mi tierra de Chota. Por su hermosa fiesta de San Juan, por su hermosa fiesta de San Juan. Una de los ronderos valientes, una de los ronderos valientes. Conocido a nivel nacional, conocido a nivel nacional. Para Chota, Cajamarca y todo el Perú, cantan Irene y Flor Ayay. Somos Lucero Producciones. ¡Que vio los novios! Continuamos esta estampa acostumbrista con el mensaje de que nadie debe interponerse entre el amor verdadero. Soy chotana de sombrero palma, soy chotana de sombrero palma. Son los buenos, me gusta cantar, son los buenos, me gusta cantar. Difundiendo canciones andinas, difundiendo canciones andinas.